Aportamos nuestra experiencia para hallar petróleo. Asistencia técnica en geosciencias de exploración. Somos especialistas y expertos en las disciplinas de geosciencias o ciencias de la tierra. Tenemos un amplio conocimiento de las principales cuencas sedimentarias, que son las zonas donde se hallan grandes yacimientos de hidrocarburos y de los sistemas petroleros de México. Ofrecemos apoyo científico y tecnológico en las diversas disciplinas de exploración de hidrocarburos, así como asesoría, capacitación y formación de especialistas. Instituto Mexicano del Petróleo, tu aliado tecnológico.